Amigos muy buenas noches encantado de volver a veros aquí en mi canal bueno hoy os traigo un regalo os traigo un poderoso salmo el salmo 35 el cual recitado por mí tiene el fin este salmo de protegerte de tus enemigos por tanto respóndeme si te están persiguiendo judicialmente o calumniándote o de cualquier otra manera este salmo es muy poderoso al margen si eres religioso o no si crees en dios o no siempre he dicho que yo no soy de ninguna religión y que mi religión en todo caso es como yo me comporto y como trato a los demás los salmos han venido a demostrar que incluso incluso en gente que no cree al pronunciarlos mueven una energía poderosa que es el espíritu santo este salmo cuando lo escuches cuando lo sientas va a hacer un halo protector en tu casa en tu familia en ti en tu vida y te promete y te aseguro que nada ni nadie va a poder seguir dañándote obviamente si lo escuchas todos los días mejor si lo escuchas con fe mejor y si lo escuchas en grupo mejor te pido que enciendas una vela y que sólo te dejes que te relajes muchísimo y escuches la voz del espíritu santo es verdad que vas a escuchar mi voz pero va a ser canalizada voy a entrar en un estado muy profundo de relajación y voy a canalizar con el espíritu santo que al final es el que va a recitar este salmo 35 para protección contra cualquier tipo de ataque o de persecución del tipo que sea judicial personal o del tipo que sea me gustaría que cuando escuches el salmo y cuando pasen unos días si ocurre algún milagro a mí me gustaría que compartáis debajo en los vídeos o que me mandéis un email albertolajas.com para contarme si de verdad los vídeos que yo hago o los ejercicios o las propuestas que hago como este salmo os han ayudado en vuestras vidas para mí es importante saber que estoy en este canal haciendo cosas que ayudan a la gente bueno pues sin más te pido que te tumbes que te relajes y vamos voy a canalizar para conectar con el espíritu santo y recitar el salmo 35 para protección contra los enemigos vamos allá poderoso salmo 35 para la protección contra los enemigos defiéndeme señor de los que me atacan combate a los que me combaten toma tu espada tu escudo y acude mi ayuda empuña la lanza y el hacha y haz frente a los que me persiguen quiero oírte decir yo soy tu salvación queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme retrocedan humillados los que traman mi ruina sean como la paja en el viento acosados por el ángel del señor sea su senda oscura y resbalosa perseguidos por el ángel del señor ya que sin motivo me tendieron una trampa y sin motivo cavaron una fosa para mí que la ruina los tome por sorpresa que caigan en su propia trampa que caigan en la fosa que ellos mismos cavaron así mi alma se alegrará en el señor y se deleitará en su salvación así todo mi ser exclamará quien como tú señor tú libras de los poderosos a los pobres a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro me devuelven mal por bien y eso me hieren el alma pues cuando ellos enfermaban yo me vestía de luto y me afligía y también ayunaba ay si pudiera retratarme de mis oraciones me vestía yo de luto como por un amigo o un hermano afligido e inclinaba la cabeza como si llorara por mi madre pero yo tropecé y ellos se alegraron y a una se juntaron contra mí gente extraña que yo no conocía me calumniaba sin cesar me atormentaban se burlaban de mí y contra mí rechinaban los dientes ¿hasta cuándo señor? padre ¿hasta cuándo vas a tolerar esto? te pido te ruego que libres mi vida mi única vida de los ataques de esos leones yo te daré gracias en la gran asamblea ante una multitud te alabaré no dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros no dejes que se guíñen el ojo los que me odian sin motivo porque no vienen en son de paz sino que hurden mentiras contra la gente apacible del país de mí se ríen a carcajadas y exclaman miren en lo que vino a parar señor tú has visto todo esto no te quedes callado señor padre no te alejes de mí despierta Dios mío levántate hazme justicia señor defiéndeme júzgame según tu justicia señor mi Dios pero no dejes que se burlen de mí no permitas que piensen así queríamos verlo y no permitas que digan nos lo hemos tragado vivo queden avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi desgracia sean cubiertos de oprobio y vergüenza todos los que se creen más que yo pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre exaltado sea el señor quien se deleita en el bienestar de su siervo con mi lengua proclamaré tu justicia y todo el día te alabaré yo soy la justicia yo lo soy yo soy la protección yo lo soy yo soy el amor yo lo soy yo soy el principio y el fin yo lo soy yo soy el que soy lo soy yo lo soy yo soy el amor ¡Gracias por ver el video!